En primer lugar, gracias al Centro Cívico Vidarte por ceder sus instalaciones y poder compartir la cultura. Gracias a todos los presentes por estar hoy aquí y arropar con vuestra presencia el escritor Andrés Galán. Polipacético y creativo nos ha ofrecido novelas como Si al menos no lloviera, para qué matar si puedes hacer que sufra toda la vida. Un maldito caso para el inspector Galens, el hombre que buscaba amaneceres, volver a la vida, una mujer maltratada, la llave de la Navidad y así podrías seguir con varios más. Como podemos comprobar, su extensión literaria va más allá de novela negra, novela contemporánea, cuentos infantiles, poesía, un hombre que no se pone límites ante un folio en blanco. Él nos hace ponernos en la piel del protagonista y hacernos vivir una aventura con cada lectura. Y ahora, con ecos del alma, donde fluye algún que otro sentimiento, siendo consciente del ayer dejando el pasado, dando gracias y viviendo más allá del amor. Con cada poema quieres ser el guardián de tu sueño. Bailar el último baile, existir para caminar juntos al faro del amor. Podría, muy prontito, soñar y despertar solo contigo. Y ahora, ayudarnos con la lectura a cicatrizar las heridas del amor. Así, no duelen tanto las ausencias y vivir con las emociones. La oda bruja, allí, lo alto, escuchando el alma de montaña, siempre caminando hacia arriba. Observad desde la cima los horizontes del camino. Si no somos felices, ni un ramo de flores podrá restaurar el amor cuando suenan las campanas. Pero venceremos. Así es la vida. Estar al borde de la locura. Existir y poder decir al viento, sé que estoy vivo. Y que puedo continuar moldeando versos, ser tu sombra, estar aquí contigo, con todos, sin aliento. Crear como el artesano, consonantes y vocales. Llegar entre la niebla, a tus manos, en un libro con olor a árbol viejo. Andrés, ¿qué te ha inspirado para escribir este poemario y por qué el título de Ecos del alma? Luego te contesto. Ahora, de momento, te voy a dar las gracias porque ni mi abuela lo hubiera hecho mejor. Deciros que el hilo conductor que he podido para oseguirle al rey son 32 títulos que van dentro del poemario. Es muy difícil porque son demasiados temas. Lo que he venido haciendo desde el 2013, en enero me parece, cuando edité el primer libro de poemas, que era Volver a la vida, pues he ido participando en cines, en recitales y cosas de estas. Y poema que hacía, poema que pasaba al balón de los recuerdos. Hasta que en el 2022 me di cuenta de que el balón de los recuerdos estaba ya rebosante de poemas y que merecía la pena hacer un libro. Así que me dediqué a recopilarlos, a pulirlos un poco, e incluso a lijarles un poco y darles más sencillez. Y así nació el libro que nos ocupa hoy, Ecos del alma, que, como veréis en la parte trasera del libro, dice que abre una ventana por donde echan a volar todos los poemas, espero que no todos a la vez. Y ecos porque esperamos que el sentir de cada lector nos devuelva algo de esas emociones y sentimientos que hemos puesto en ello. Bueno, ¿nos quieres contar algo más? Sí. ¿Cómo fue poco a poco surgiendo? Pues me gustaría, me gustaría traer una cosa, es que me dicen, ¿cuánto amor hay en el libro? Pues yo no tengo la culpa de que el amor cunda tanto. No son mis vivencias las que reflejo en el libro, pero sí son las vivencias las que te ayudan a escribirlo a través de las emociones y sentimientos que tú has tenido. Voy a poner un ejemplo, y esto les gustará a los de Borlín. Hoy precisamente iba a recitar algo de tristeza, me traspasa el bar. Me lo han cambiado, pero no importa, porque Pedro lo va a hacer mejor que yo, seguro. Bueno, ¿cuántas veces hemos paseado por la ribera del mar, de la playa, en Gorlín, y tenemos ahí un hospital con gente enferma, algunos nos miran, otros están mirando cómo se invierten los demás, y siempre se nos ha acampado un pobre gente. Entonces, se me escurrió que podría ser un poema. Yo no he estado nunca en ese hospital, pero eso quiero decir que no son mis vivencias. Entonces, lo idea, estando enfermo, estando dentro del hospital, un día de tormenta, y encima con una ruptura amorosa, que peor no podía ser. Eso lo recitará nuestro amigo y compañero Pedro, más adelante. Esa es un poco la explicación. Luego después, el libro está dividido en ocho temas, porque la poesía no solamente es buscar cosas bonitas, musicalidad, son emociones, sentimientos, son gritos de libertad. Es expresar lo que tú sientes, lo que debería ser la sociedad. Hay muchas cosas, bueno, podría citar a muchos poetas, a Largo Otero, a Miguel Hernández, que dejaron a la piel y la vida por meterse en unos poemas tan peligrosos. Bueno, y esa es la explicación un poco que quería dar. Vivencias, sentimientos, que ya en nuestra edad han sido bastantes. ¿Nos parece? Quizás por eso deberías empezar tú, repitando algún que otro sentimiento para todos nosotros. Sí, me ha pillado un poco a traición, pero ahí voy. ¿Algún que otro sentimiento? Deseo añadir al día algún que otro sentimiento, alguna explosión de amor, cuidados de jardinero, brisa alada, abanicando con arrebatado esmero, unos recuerdos que vuelven siempre al evocar tu aliento. Hay amores que se envuelven en distintas sensaciones, en la indiscreta armonía de los sentidos y afanes, en la locura del alma y sus audaces latidos, en el canto renovado de gorriones en sus nidos. pervive en la contagiosa risa de todos los niños, renace en cálida hoguera, sufre la historia de amor que termina quebradiza y se alienta de un te quiero sembrado de compromiso. Está un poco improvisado, perdón.